Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista De historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán La audacia y el valor sin límite De Calimán Han llevado al triunfo De los esclavos Contra los guardias y capataces En la selva Dirigiendo el ataque De los elefantes El hombre increíble Sorprende a los guardias Y sin darles tiempo a organizarse Los captura Descubriendo que el jefe de ellos De los capataces Ha logrado escapar Sin duda Quiero al campamento El señor Gord A denunciar la rebelión Pronto vendrán Muchos guardias armados Dispuestos a aniquilarlos Debemos escapar de aquí Cuanto antes ¡Silencio! ¡Escuchen compañeros! ¡Silencio! Antes de pensar en la venganza Debemos planear nuestra defensa Puesto que No estamos libres aún ¡Silencio! ¡Silencio! El gesto sereno Y la voz firme Y autoritaria de Calimán Se impone entre los esclavos El jefe de capataces Logró escapar Y sin duda A rumbo al campamento Del señor Góriga Denunciar la rebelión Pronto regresará Acompañado de todos los guardias Y dispuestos a matarnos Es por eso que debemos Terminar esto Cuanto antes, Calimán ¡Matemos a estos miserables Y escapemos! Rasca Eso no solucionaría nada Escuchen todos con atención Escuchen Los azules ojos de Calimán Se mueven inquietos Mirando a los esclavos Que difícilmente contienen Su furia y sed de venganza Contra los prisioneros Calimán avanzó un poco Hasta situarse al centro De la explanada del campamento Y agrega Escuchen con atención Si escapamos precipitadamente Hacia las selvas No viviríamos mucho tiempo Cuando los demás guardias Regresen aquí Se dedicarán a buscarnos Vendrán armados E iniciarán una cacería En contra de nosotros Estas selvas son traicionadas Difícilmente podremos escapar Sin dejar rastros Los guardias Conocen bien el terreno Y se dedicarán A perseguirnos Creo que terminarían Por atraparnos a todos Los esclavos Reflexionan Las palabras de Calimán Son ciertas Ustedes no tienen armas Para luchar En cambio Los guardias Sí Sería un combate desigual Como vencimos a estos Podremos hacerlo Con los demás Calimán Te equivocas amigo Rasca Esta vez pudimos vencer Porque el factor sorpresa Estuvo de nuestra parte Pero la próxima vez No será igual Pues el señor Gorich Sabe que hubo una rebelión Vendrá aquí Con todos sus guardias Dispuestos a aniquilarnos Creo pues Que debemos poner en práctica Un arriesgado plan ¿Qué es? Habla Calimán Se dice que la mejor defensa Es el ataque Y eso es lo que haremos Precisamente compañeros Atacar Antes de ser atacados ¿Atacar? Explícate No entiendo Calimán Si en lugar de quedarnos aquí Esperando a los guardias O tratar de escapar Ase de las selvas Cosa que jamás conseguiríamos Queremos atacar al enemigo A su propia madriguera Los esclavos comentan Entre sí desconcertados Por aquellas palabras Pero Calimán agrega Prepárense compañeros Ahora mismo iniciaremos La lucha Hacia el campamento principal Nuevamente tendremos El factor sorpresa De nuestra parte Mientras el señor Gorich Y sus guardias Piensen que estamos Huyendo por las selvas Nos sorprenderemos Al atacarlo En su misma madrigada Prepárense compañeros Que ahora mismo Iniciaremos la marcha Rondo el campamento Del señor Gorich Rondo el campamento Las horas han transcurrido Desde que el jefe de Capataces Logró escapar de la furia De los esclavos De los esclavos en rebelión Y el villano Continúa en su alocada carrera A través de la selva Llegaré Llegaré hasta el campamento Y el señor Gorich Sabrá que hubo Que hubo rebelión Desfallecido Se desploma Entre la hierba Aunque me revienten Los pulmones Llegaré hasta el campamento El señor Gorich Lo sabrá todo Y lo sucedido Los malditos esclavos Se rebelaron Guiados por Calimán 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 Ese maldito esclavo Que mal ahora llegó aquí Fue el iniciador de todo No pudo obligar A que los elefantes Le obedecieran No pudo hacerlo O como pudo hacer Que se lanzaran Contra nosotros Los compañeros Sin duda Que están muertos Asesinados Por los esclavos Pero No pagarán No pagarán Muy caro Con sus vidas Aprovecharán Las circunstancias Para escapar Por las selvas Pero No tienen escapatoria Regresaremos Con hombres armados Para darles casa Nos buscaremos Por las selvas Y los mataremos Uno por uno Uno por uno Y Calimán Terminará colgado De un árbol Lo juro Lo juro Recuperadas Un tanto las fuerzas E impulsado Por su furia Y sed de venganza El capataz Se incorpora Para reanudar Su marcha Al amanecer Llegaré al campamento El señor Gorik Lo sabrá todo Y regresaremos Regresaremos Para aniquilar A los esclavos Lo juro Lo juro Al caer La noche La selva Se viste De sombras Solo el resplandor De una hoguera Encendida Por los esclavos Rompe a intervalos La negrura De la noche Calimán Permanece Mirando fijamente A los guardias Prisioneros Atados Atados de manos Atados de manos Y vigilados Por los esclavos Merecien la muerte Como justo pago De sus crímenes Y bajezas Merecien ser atormentados Como lo hicieron Con los esclavos Pero No No seremos nosotros Los verdugos No mancharemos Nuestras manos Con su sangre Asesina Porque nos convertiríamos En asesinos Los guardias Se miran entre sí Tenerosos Vendrán con nosotros Ahora mismo Iniciaremos la marcha Hacia el campamento Del señor Gorg Y ustedes Vendrán con nosotros Los guardias Comentan entre sí Con miedo No saben Que planea Aquel hombre Vestido a la usanza Hindu Que ha dado Claras muestras De astucia Y de valor Calimán Sería más fácil Matarlos aquí mismo No Es que no No Está decidido Que respetaremos Sus vidas Pero Será un peligro Llevarlos con nosotros Nos ayudarán A consumar Nuestros planes Confía en mí Rasca Y lograremos el triunfo Atraparemos al señor Gorg En su madrigarra El capataz que escapó Nos lleva a mucha delantera Llegará al campamento Antes que nosotros Y nos denunciará Eso es lo que quiero Rasca Que ese hombre Alcance A denunciarnos Que el señor Gorg Tenga tiempo De organizar a sus hombres Y cuando se disponga A iniciar el ataque Entraremos en acción Solín Sí señor Prepárate Iniciaremos la marcha Ahora mismo Los elefantes Están listos Se obedecen ciegamente Hay más nobleza Y lealtad En una fiera Que en el hombre Más justo de la tierra Compañeros Preparados Iniciamos la marcha Ahora mismo Adelante En el campamento Del señor Gorg Todo es tranquilidad Las sombras De la noche Sostienen una lucha Tenaz Con el resplandor De la hoguera Encendida por los mozos En la explanada El monótono Canto de los grillos Resulta extraño Pues inexplicablemente Esa noche No hay el acostumbrado Sonido salvaje Y discordante De la selva Es extraño Muy extraño Este silencio Parece que las fieras Han escapado De este lugar Dejándolo solitario Como un cementerio El señor Gorg Aquel despiadado Amo del campamento Comprador de esclavos Verdugo pavoroso Y hombre astuto Permanece sentado Ante el diván Cubierto con pieles De tigre Donde descansa La hermosa Mujer oriental La enigmática Y no menos peligrosa Limpo Tienes miedo Al silencio Diablos Por supuesto que no No tengo miedo A nada Simplemente Que me extraña El profundo silencio Que reina en las selvas Sin embargo La explicación Puede ser que Esta vez haya tormenta ¿Eso lo justificas? Eh Conozco estas malditas tierras Como la palma de mi mano Y he vivido el tiempo Suficiente Para conocer Todos sus secretos Cuando reina Un profundo silencio En la selva Significa Que se ha vecino Una fuerte tormenta Sin embargo La noche es tranquila Hay viento Y el cielo Está despejado Entonces No habrá tormenta No lo sé No lo sé El señor Gorg Se siente satisfecho De tener como esclava Favorita Y acompañante A la hermosa Limpo La ha dominado Por la fuerza Y ella ha aceptado Aparentemente El cautiverio Pero Solo espera El momento propicio Para escapar O tal vez Para dar muerte A aquel hombre Que la ha dominado Por medio de la violencia Creo que no debemos Preocuparnos Más de la noche Tengo cosas Mucho más importantes Que hacer Como por ejemplo Disfrutar De tu compañía Tal agar Mis sentidos Con las caricias Que vibran en mis manos Y que pronto Vas a sentir Oh déjame No te acerques ¿De qué sucede? Te olvidas que jamás Jamás Debes rechazarme Recuerda Que no tengo Mucha paciencia El calor me ahoga Quisiera salir a... Quédate quieta O me gusta ordenar Dos veces lo mismo Oh Oh mi mano Me hace daño Suelta Cuando doy una orden Me gusta que se obedezca ¿Qué fue eso? Disparos Me gusta Teigo Me gusta ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Fueron disparos! ¡Aquí en el campamento! Golik se lanza hacia la ventana del refugio con las manos crispadas y el gesto interrogante. Luego escucha... ¿Qué sucede? ¿Qué diablo sucede allá afuera? Los guardias forcejan con un hombre. Algún intruso que se coló al campamento sin duda. Veré de qué se trata. Y se lanza hacia la puerta desenfundando el revólver mientras la bella Limpo reacciona súbito pronunciando un nombre. Calimán. Es posible que se trate de Calimán. ¿Qué sucede allá afuera, malditos? ¿Qué significan esos disparos y esos gritos? ¡A ver, traigan a ese hombre! Horik está inmóvil en la puerta del refugio, mirando hacia la explanada donde los guardias avanzan forcejeando con un hombre. ¿Qué es? ¡Qué pronto nos sabremos! Supongo que es algún intruso que se atrevió a entrar al campamento y mis guardias lo descubrieron. ¡Suélteme, imbéciles! ¡Suélteme! ¡Tállalo! ¡Tállalo aquí de prisa! ¡Vamos! Avanzan con el prisionero ante la expresión interrogante de Horik. ¡Suélteme! ¿No me reconoce? Lo arrojan a los pies del señor Horik y ya se le levanta la cara tirándole de los cabellos. ¿Pero tú? ¿Tú aquí, maldito? No lo entiendo. Señor Horik, he caminado toda la noche. Creí que jamás llegaría aquí. Estos idiotas no me han reconocido. ¿El jefe de mis capataces? ¿El responsable del campamento de esclavos? ¿Pero qué haces aquí? ¡Habla! Señor Horik, sucedió algo terrible, inexplicable. Todavía no puedo entenderlo. ¡Termina! Los esclavos, los malditos esclavos se rebelaron. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué se rebelaron? ¡Sí! De pronto se lanzaron contra los guardias y... Los malditos elefantes lo arrasaban todo. ¡Enlojecidos los atacaban! ¡Continúe! ¡Explícate! ¿Cómo es posible que hayas abandonado tu puesto? ¿Acaso? ¿Acaso tuviste que matar a los esclavos? ¡Eso es! ¡Responde! No, no, señor Horik. Es verdad que murieron algunos, pero... También entre los guardias y capataces hubo bajas. Otros quedaron prisioneros y yo pude escapar. ¿Escapar? ¿Prisioneros? ¿Significa eso que los malditos esclavos triunfaron? Así es, señor Horik. Nos vencieron. ¡Oh, maldita sea! ¡Hiedad! ¡Hiedad! ¿Cómo es posible que se hayan dejado vencer, estúpidos? Ustedes tienen armas para matar a esos perros. ¿Cómo es posible que los hayan derrotado? ¡Ese hombre! Ese maldito esclavo fue el culpable. Lanzó a los elefantes contra nosotros. Enloquecidos obedecían sus órdenes y lo arrasaban todo. ¿Ese hombre? ¿De quién hablas? ¿Quién dirigió la rebelión? Calimán. ¿Calimán? ¿Calimán? Sí. Sí. Ese maldito hindú tiene pacto con el demonio. Se apoderó de los elefantes y los lanzó contra nosotros. En un momento todo fue terror y muerte. Las bestias lo arrasaban todo y los malditos esclavos nos atacaban sin dar tiempo a defendernos. ¡Continúa, continúa, perro sarnoso! Logré escapar antes de que Calimán y los elefantes nos aplastaran. Calimán pude escapar mientras los otros guardias y capataces quedaban condenados a muerte segura. ¿Es decir que los esclavos triunfaron y han matado a todos mis hombres? Así es, señor Gorick. Esa es la verdad. ¿Y Calimán? Ese perro esclavo maldito que fue de él. Supongo que después de matar a todos mis compañeros escapó con los esclavos por la selva. No sé más. Solo quise venir a denunciarlo todo. He corrido toda la noche sin descanso. Creo que ahora... Creo que ahora sí... Si ahora salimos con todos los guardias hacia... hacia allá los encontraremos, señor Gorick. Sí, claro. Claro que tomaremos revancha. Calimán no puede vencernos tan fácilmente. ¡Risca! Por el de usted, señor Gorick. Prepara a todos los hombres. Que se armen y lleven municiones suficientes. Saldremos hacia el campamento de esclavos para atrapar a esos miserables. Sí, señor Gorick. ¡Venga! 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 Supongo que sabes lo que te espera, ¿no? Señor Gorick... Eres el responsable de guardar el orden y la disciplina entre los esclavos... y te dejas vencer por un solo hombre. Ese esclavo maldito Calimán te venció... y fuiste tan cobarde que solo pensaste en escapar. ¡En escapar! Es que pensé en venir a darle cuenta de lo sucedido. Sí, sí, hiciste bien. Ahora saldremos en busca de esos perros sarnosos... para robarles muerte inmediata. Y tú les enseñarás el camino que han de seguir rumbo al infierno. ¡Señor Gorick, no! ¿Qué va a ser? ¡No, piedad! ¡No! 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 Hay gran movimiento y tensión en el campamento. Todos los guardias y mozos se alistan para iniciar la marcha. Rumbo a la selva se busca de los esclavos. En el refugio, Gorick se ajustan las cartucheras ante la sonrisa burlona del Info. Tus planes se derrumban de pronto, ¿eh? ¿Qué dices? Los esclavos se rebelaron incitados por el valor de Calimán... y vencieron fácilmente a tus hombres. Creo que pecaste de confiados. ¡Cierra la boca o no verás el amanecer del próximo día! No puedo sino reírme de todo esto. En verdad creí que eras lo suficientemente astuto... como para asegurarte que jamás habría una rebelión y... ¿y qué sucede? De pronto llega un hombre. Un solo hombre llamado Calimán... y te vence fácilmente. No, no estoy vencido. Si bien es cierto que los malditos esclavos mataron a mis hombres... no estarán prófugos mucho tiempo. Ahora mismo saldré en su busca y no dejaré uno solo vivo. Ellos no tienen escapatoria. Conozco la selva como la palma de mi mano y seguiremos sus rastros. Les encontraremos y no quedará uno solo vivo. Recuerda que Calimán es astuto, muy astuto. Juro, juro que no descansaré hasta encontrar a Calimán... y darle muerte yo mismo. Juro que lo buscaré en la selva, sí. ¡Eh! ¿Qué diablos es eso? Cantos nativos. ¡Son los esclavos! ¡Se acercan al campamento! Creo que no habrá necesidad de ir a buscarlos. Los esclavos vienen hacia aquí guiados por... Calimán. ¿Qué planea el hombre increíble para vencer al malvado? ¿Qué pavorosa lucha se avecina? ¿Calimán logrará escapar de aquel infierno en las intrincadas selvas de Borneo? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.